Viciados y viciadas, no sabía si esto me estaba grabando o no, así que bueno, estamos aquí de nuevo en control y bueno pues me pone que busque el proyector en investigación dimensional, creo que aquí ya vimos todo lo que teníamos que ver así que vamos a trasladarnos, a ver donde se pone, bueno vamos a ver lo de habilidades tenemos habilidades que es duración de levitación, oye pues esto es interesante, vamos a subirle y vamos a meterle un poquito más de duración, o sea que un 20% le hemos metido de duración, no está mal bueno, de momento bien, viaje rápido, pone investigación aquí, ¿no? investigación central laberinto del cenicero, ahí es donde tenemos que ir, entonces lo subimos aquí, ¿no? laberinto del cenicero, me suena que hemos estado ahí, pero no éramos capaces de pasar esa zona por algo que era una zona que se, que como que los pasillos cambiaban y nos quedamos un poquito atascados ahí pero bueno, vamos a ver si esta vez cambia la cosa, a ver si podemos cambiar algo, ¿no? bueno, esto está tardando en cargar, os voy a pausar, vale, pues no sé ahora mismo ni dónde estamos a ver que me centre un poquito, vale, look, suerte y probabilidad, a ver, suerte y probabilidad mira que bonito que yo me esté tocando aquí el ojo en grabación, pero bueno, no pasa nada bueno, pues suerte e investigación, no sé en qué dirección tenemos que ir, creo que es por aquí hacia abajo vale, a ver, ahora dura bastante la deslevitación, ¿no? vale, mira, tenemos ahí un enemigo que no nos ha visto vamos a bajar por aquí, aquí hay enemigos, ah, no, están, son personas oye, y si nos damos con una persona que esté aquí colgando ¡eh! no podemos subir encima que bueno, eh, bueno, creo que es por aquí, laberinto del cenicero, a ver dónde es sí, por aquí, perfecto está ahí, mira que no, para no acordarme, voy más o menos al sitio, a ver para psicología, cafetería, no laberinto, vale, pues cuerpos aquí ¡eh, eh! se está levantando ah, no, le he movido yo, o algo bueno, ¿dónde es el laberinto del cenicero? creo que era por aquí aquí hay una zona que hay que cambiar o algo vale, esta zona además la vimos un poco, pero no a ver, vamos a subir, levitamos joder es verdad, hay una zona que me acuerdo que no podíamos ir a ningún sitio nos faltaba la limitación, para psicología, ¿puede ser por aquí? no joder, que lío, yo a veces me lío mucho en este juego, la verdad creo que es por aquí, puede ser por aquí vale, a ver tiene que ser por aquí vale, por aquí, por aquí, por aquí eh, lo que pasa es que aquí no hay salida me pone que es por ahí ah, vale, estoy en otro sitio muy guay a ver no, por aquí no es estos son baños es lo que tiene este juego, ¿sabes? el laberinto a tope estás perdido en un en un sitio secreto de parapsicología y claro, es lo que hay a ver a ver si es por aquí el laberinto del ciencero puede ser por aquí y este no, por ahí no se puede entrar a ver ¿dónde estoy? en serio por aquí no es y por ahí tampoco me estoy rayando que te cagas a ver, ¿qué hay aquí? por aquí puede ser esto me cuadra un poquito no vale, ¿y esto? ah, esto es la sala esta que había como altavoces y demás, ¿no? bueno, pues aquí no hay nada que ver os voy a tener que pausar mmm y cuando encuentre algo os lo digo no 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 No, por aquí no es. Vale, acabo de ver un cartel que pone investigación dimensional, así que tiene que ser por aquí. Pero lo que pasa es que estos mapas, como tienen distintos niveles, distintas plantas, pues es lo que nos aclara mucho. Vale, por ahí no es porque por ahí he ido. Vamos a levitar, pasar un poco de los enemigos. Parece que si no nos ven, no empieza el combate, aunque ya me han visto. Y ya podríamos correr un poquito más. Vale, me van a reventar por no querer la oficina del Dr. Darling. Van a venir por aquí y me van a pillar. Vale, mierda. No, por aquí no es. Vale, pues muy bien. Me van a matar, por en real. Estoy buscando esto. A ver. Hostia, esto que pasa, ¿es una zona nueva o qué? Ah, vale, es como un atajo, ¿no? Vale, para psicología, el ascensor. Vale, pues estamos sin vida, no es por nada. Estamos jodidos de vida. Ya podríamos curarnos con un botiquín, como en otros juegos. No es por nada. Pero cada vez estoy más perdido. Y ponía ahí investigación dimensional, que es donde tenemos que ir. Vale, aquí hay un punto de control. Ah, vale, pues nos curamos, así que perfecto. Suerte. ¿En serio? He vuelto al mismo sitio del que he empezado. Me está vacilando. Suerte y probabilidad, no será por aquí. No, no, es que por aquí no es. Por aquí no es. Además, por aquí hemos estado, joder. Vale, pues vámonos de aquí. ¿Dónde narices está? Yo creo que es en esa dirección, ¿eh? Claro, precisamente está en rojo porque es donde tenemos que ir. Y para poder ir a ese sitio, tenemos que cargarnos a estos tíos. Soy un ingeniero de la hostia. Claro que sí. Yo y mis tonterías. ¿Vale? Venga, ahí. Vamos a tirar de telekinesis a tope. Ya podríamos tener una pistola que reventase bastante más que esto, ¿eh? No es por nada. Porque la pistola no es que sea muy mala, pero tampoco es lo mejor del mundo. ¡Vamos! Revienta, 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 revienta. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Un trozo de pared, ¿qué pasa? ¡Vamos, hombre! ¿Eh? ¿Una granada? Ah, pues pensé que iba a reventar una granada y no ha reventado nada. Vale, pues siguen viniendo enemigos. ¡Qué guay! Pues me encanta, me emociona. Claro que sí. Vale, moriros todos ya, joder. ¡Muérete, muérete, muérete! Vale, siguen viniendo. No me toquen los huevos. No puedo venir aquí hasta que no me los cargue. Ah, vale, que guay los... Los... Sabí estos de... De X-Men. ¿Qué pasa? Rompete, joder. Hasta que no me cargue a esos, nada, ¿no? Bueno. ¡Ah! ¿Qué me está pegando uno? Vale, sí. Bueno, vamos a levitar. Va a tener un mejor punto de visión. Poder disparar desde altura. Ahí estamos. ¡Bien! Ahora sí, joder. Ahora sí. Vale, pues ya podemos pasar. Venga. Aquí sí era. Ya me acuerdo. A ver, ¿podríamos volar? No. No vamos a volar a ningún sitio. Vamos a volar. Ah, vale, es verdad. Puedo hacer que tecle la control para hacer los esquives en el aire. No me acordaba, ¿eh? Vengámonos. Creo que era aquí. Mira, además, sí, me lo... Me está guiando. Aquí me está guiando. Eso es. Tomar el punto de control. Encuentras a Ati, el conserje. Vale, pues... Aquí es donde me quedé atascado. Aquí es donde me quedé atascado porque no dejaban de cambiar las... Las habitaciones. Veníamos por aquí, pero aquí se cerraba una. Que yo creo que es por donde hay que seguir. Entonces, aquí es donde me quedé atascado, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? ¿Hay algo raro aquí? ¿Parpadear las luces? ¿No habrá que seguir el parpadeo o algo? Qué música o te, ¿no? A ver, tiene que haber alguna pista o algo. Porque recuerdo que aquí... Vale, ahora cambiaba la cosa. Iba por otro lado. Esta caja ya la cogí. Laberinto del cenicero. Y si se llama del cenicero es porque algo tiene que ver con un cenicero. Obviamente. Digo yo. Vale. Encuentra a Ati, el conserje. Mantenimiento, oficina de... Ah, coño, que me tengo que ir de aquí, joder. Que me tengo que ir a hablar con Ati y a lo mejor Ati me dará una pista de cómo pasar este laberinto. Y me puedo otra vez y va a hacerlo aquel día que me tiré dando vueltas como un subnormal. Pero bueno. ¿Dónde estaba? Ati, mantenimiento. Entrada, conversores, salón, entrada, vacante. ¿Ventilación? ¿Sala de control? ¿Dónde es? No sé dónde estaba el cuarto de Ati. Así que, bueno. Hay que buscar. A mano. A mano. Pues bueno. No tardaremos mucho en encontrarle. Espero. Espero, 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 pero, 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 pero. Ay, qué vida es esta. Esto lo pauso, eh. Ya estamos aquí otra vez. Haciendo gilipollas como siempre. Ah, pues mira, si. ¿No es este? Ah, pues no. No me lo iban a poner tan fácil. Eh, janitor sofis. Vale. Eh, vale, pues enemigos. No, está claro que cuando ha dado, tenemos que ir a una zona objetivo. Como es normal, pues nos van a meter. Ah, vale, que tenemos encima compañeros ahí. Están de combate, ¿no? Vale, pues mira, ayudamos un poco. Vale, cuidado porque tenemos ahí además que la corrupción del gis. Hay que encargarse de ella lo primero, ¿vale? Eso es, ostias, cuántas corrupciones de gis. Así pasa que estos no se van a cargar a los enemigos ni en broma. Sí, hasta que no se carguen a los, a los, las corrupciones estas. Eh, eh, eh. Vale, bien. Cuidado. ¡Oh, vamos! Corrupción de gis. Vale, ¿dónde estamos? Vale, bien. Otra corrupción de gis ahí. Se escapa, eh. ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bola de mierda. Ahí, vamos. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué tarda? ¡Oh, puta bola! De corrupción. Vale. Eh, ¿qué hay por ahí? Sé que estoy como pasando del combate, pero... Esos sitios me llaman la atención porque he visto ya más de uno en el juego. No sé realmente qué habrá que hacer con eso. ¡Chou! Pues Chou se va a comer una hostia. Vale, y encima hemos hecho que reviente eso. Oye, pues tiene mucha vida el Chou este, eh. Vale, ya no tanta. O sea, era un camarada. O sea, este enemigo es como de una misión secundaria. Además me ha salido una listaca que no veáis. Vamos, la habéis visto, imagino, en pantalla. Cuando eso, cuando ha salido. Vale, pues ya ni Torsofis, por aquí. Pero no es aquí, es... Creo recordar que era una puerta más chica. Aquí, aquí. No. Eh, eh, una caja. Y esa caja como que no está cogida. Sí, por aquí he tenido que pasar fijo. Resus umbral. Esto es. Busca a la oficina del conserje para averiguar dónde está Ati. Vale. Tenemos un montón de papeles aquí. Ah, pues mira, misiones. En el tablero de anuncios. Como es muy raro en un juego. En un juego un tablón de anuncios con misiones. ¿Dónde se ha visto eso? Vale, esto. Un cuadro. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Cómo puedes llegar de aquí si el edificio está sellado? Eso digo yo. Si hay un sellado. ¿Está todo sellado? Ese tío es muy raro. El Ati ese. Vale, pues nada. Hay un montón de misiones secundarias que no las voy a activar ahora. Pero bueno, hay un montón de misiones secundarias. La verdad es que este juego creo que es muy largo si tengo que hacer las misiones secundarias. Así que voy a intentar ir a las principales. Yo creo que con que veáis el juego principal sobra. ¿Listo? Sigue las visiones de Ati. ¿Qué hay? ¿Como un solecito? Va cantando encima. Vale. Nueva alerta de la agencia. En serio, las misiones secundarias no las voy a activar. Porque entonces el juego yo creo que sería eterno. A ver, ¿qué es lo que se busca en este tipo de juegos? Meter contenido para que sea más largo. Más horas de juego. Pero yo creo que ya bastante vídeo llevo. Y bastante vídeos me quedan por delante. Como para encima meteros misiones secundarias. Como me pasó con el Borderlands. Vale. Entonces yo creo que con que nos pasemos el juego, el argumento principal sobra. Es más, la versión del juego que yo tengo, si no estoy equivocado, ya contiene la expansión. Creo, ¿eh? No me acuerdo muy bien. Pero creo que sí. Que entraba dentro de la oferta. Así que... Bueno. A ver. A ver. Se van a cantar el tío. Por aquí. Ah, vale. Pues habrá que volar hasta allí, imagino. Qué ritmo se lleva el tío. Vale, pues hay un montón de puentes rotos. Ah, mira, mira. Pues es por allí. Es por allí. Porque claro, se supone que nos va guiando esa especie de luz. Hombre, me llama la atención de si se hubiera abierto alguna otra puerta. Y hubiera algo interesante en cada una de ellas. Venga. Sí, no, pero vamos, que me está guiando hacia aquí. Vale. Security Center. Ah, mira, un punto de control. Vamos a cogerlo. Bombas de reintegración del CSN. Pero aquí hemos estado. Me suena que esta zona sí hemos estado, ¿no? Vale, una radio. Vale, archivos. ¿Qué hay por aquí? Vale, seguimos las visiones. La lucecita. ¿Qué hay aquí? ¿Bien? Hemos abierto un atajo, yo creo. Vale, ya sé dónde estamos. El atasco bloquea las tuberías. Ocúpate de esa mierda. Ocúpate de esa mierda. No sé si recordáis. ¡Hostias! Qué susto me he pegado, coño. Ni que esto fuera resenebe. Le hemos pillado con las manos en la masa, dice el cabrón. ¡Holo! Me han reventado. Creo que el veneno. El terreno que estaba pisando estaba envenenado. Vale, pues nada. Para deciros, esta zona es la zona de refrigeración. Aquí contuvimos el atasco, que era una especie de masa amorfa que atascaba las tuberías y la reventamos, ¿vale? Pero parece ser que, claro, ahora os acordáis que decía yo, esa parte de arriba tengo que llegar. Claro, pues ya estamos en esa parte a la que no llegábamos. Aparte que antes que os he dicho en este mismo vídeo, pues hay una zona a la que antes no llegábamos. Eso es. Ahí estamos. Viene muy bien esto de coger a los cadáveres, porque si tienen poca vida, los terminamos de matar cogiéndolos. Bueno, deciros que antes en este vídeo estaba diciendo que había zonas a las que ya podríamos acceder al tener la... ¡Ostias! Cuidado que me está disparando uno. Al tener la levitación y esta era una de las zonas que se me venían a la mente. El tema este que se veía desde abajo, que podríamos subir, pero no sabía cómo subir. Y bueno, pues ya estamos aquí arriba. Sin necesidad de levitación. Pero bueno, ya que tenemos levitación, hay que llegar hasta allí. Pues habrá que ir al medio, supongo. ¡Ostias! Sigue disparando, pensé que me lo había cargado. Vale, pues... ¡Ostias! Me ha venido de cerca... ¡Putada! ¡Ostias, puta! No me lo mató ni para atrás, ¿eh? Bueno. Pues va nada. Vamos a hacer otro intento. De todas maneras, nos queda rato. Y el escudo nunca lo uso. Es que me pone ahí... Si te queda poca salud usar el escudo... No me acuerdo. De todas maneras, tampoco tenía tan poca salud. Para que me han reventado... En un momento. Y ahora dice lo del moho. Otra vez, seguro. Aquí también hay moho. Bueno. Vale. Hacer limpieza, dijo mientras preparaba su arma. Vale. Ahora. Esos no nos están atacando porque están las piedras. Vale. Que no se nos vaya mucho la pinza porque van a venir por aquí. Que es lo que me ha pasado hace un momento. Vale. Vamos tirando con la telequinesis. Me encanta la telequinesis. Yo creo que es lo que más me gusta del juego. Realmente. Ala. Ya me han pegado. Vale. Acabo de romper una piedra. Bueno. Seguimos. Bien. La telequinesis es que además revienta. Si la tenéis bien subida... Este juego la telequinesis es lo más interesante. Ah. Pues el mono es venenoso, ¿no? O sea. Que lo que yo pensaba que me estaban reventando era básicamente porque me estaban disparando desde lejos. Vale. Me están disparando desde lejos ese cabrón. Vale. Ah. Cuidado, cuidado. ¿Qué coño? Salen del suelo. O algo. Porque no me lo explico. Ese no estaba ahí antes. Vale. Vámonos de aquí un poco. Recargamosos la pistola. Son duros, ¿eh? No me digáis que no, que son duros. Vale. Ya tenemos cogido. Los bicharracos estos del mod son duretes, ¿eh? Vale. Hay que matar a ese. Bien. ¡Hostias! Me acaban de pegar una buena hostia, ¿vale? Vamos a coger vida o lo que sea de aquí. Y vamos a tirar de frente. Venga. ¡Uh! Me están disparando todavía. Hay más de esos, ¿eh? Hay que ir hacia allí. Es que es una visión como el agua, las olas del agua y sol, un atardecer. Parece, ¿no? ¡Guau! ¿Le hemos matado o no? Sí, le hemos matado. Eran como torretas, ¿eh? Como torretas de plantas contra zombies disparando. Parecía una de esas de cuatro cañones. Venga, a ver qué pasa. Vale. ¿Os acordáis ahora, no? Desde esta perspectiva. La plataforma esa que se veía, que yo digo, eso tiene que ser para algo. Bueno. Vamos a seguir por aquí. Bueno. Con la limitación ya podríamos subir aquí sin problema, yo creo. Bueno. Pues el mod este pensé yo que era venenoso, pero no. No lo parece ahora. Por lo menos. Venga. Vamos a seguir. Vale. Tenemos aquí una lucecita. ¿Y esto qué es? Una franja de neón. Vale. Ya sabéis que esto nos trasladará seguramente a la habitación de hotel del motel ese aquí. Cruza el motel o sea en vivo. Sabéis que es una especie de puzzle siempre lo que hay aquí. Así que vamos a ver si nos pasamos este puzzle. Bueno. Ya sabéis que con esto se cambian las puertas que se abren. Siempre hay algún enigma. Vale. Tenemos aquí radios. Vale. Vale. Pues radios por todos lados. Vamos a encenderlas todas. No se entiende una mierda. No sé si a lo mejor encendiéndolas en el orden correcto se recibe algún mensaje. Vale. Vamos a cambiar de habitación. Vale. Seguimos con las radios. Vamos a encenderlas todas. Vamos a encenderlas todas. Vamos a probar si encendiéndolas todas pasa algo interesante. Vale. Pues eso. Vamos a pulsar el timbre una vez más. Vale. Esta primera habitación tiene que tener también radios que no hayamos... A ver. ¿Hay algo? Vale. Hemos cogido una llave yo creo. Vale. Ya no se puede tocar la radio esta. Yo creo que la llave esa ya es la que necesitamos. Así que con eso ya lo tenemos solucionado. Hostia pues no. Vale. A lo mejor es otra habitación. Vamos a llamar... A ver. A ver. Podemos apagar y encender estas radios. Si hay que encenderlas en un sentido. Pero ¿cómo averiguamos ese orden? A ver los cuadros. Cuadros o algo. Tiene que haber una pista. Tiene que haber una pista por ahí. Ah, vale. Esta va a ser la pista. Hay una radio y tenemos que reproducir el mismo mensaje. Va a ser chungo, eh. ¿Cómo vamos a conseguir eso? A ver. Vamos a hacerlas en este orden. Es que ¿cómo hago eso? Me parece una locura este puzzle, la verdad. ¿Cómo cojones averiguo yo eso? El orden exacto. Esta vez le vamos a colocar esta. Vale. Vamos a hacerla ahora. Esta. Es muy raro este puzzle, la verdad. Debo reconoceros que estoy perdido. He cogido algo de la mesa, pero no sé ni el que ha sido. A ver, yo creo que es eso. Que tienes que reproducir el mismo mensaje que suena en esta radio. Que encima esto será sueco o lo que sea. Y no hay huevos a descifrarlo. Eh, eh, eh. A lo mejor la llave es para esto. Ah, vale. O sea, que lo hemos hecho bien. Era simplemente encenderlas todas las radios. Y yo me estaba complicando la vida, además. Encender las radios y entonces coger la llave de la primera habitación. Aquí no hay nada más, ¿no? Pues nada. Vamos a irnos de aquí. Ya sabéis. Pulsar varias veces hasta que salimos. Vale. Sigue las visiones de Ati. Vale. Qué movida. ¿Dónde estamos? Vale. Aquí hay documentos. Creo que estamos en Roca Negra otra vez. En la cantera. Pues anda, que hemos ido a tomar por saco, eh. Vale. Vamos a tomar este punto de control. Bien. Eh. ¿Cómo se ve el cielo aquí, eh? La cantera. Bueno, pues hemos... Aquí abrimos otro atajo. Otro sitio que estaba cerrado. Vale. Pues estamos... Eh. Vale. Vale. Allí tenemos la visión. Esto es la cantera de Roca Negra, sí. Bueno, pues... Aquí habrá un locurón de combate. Pero puedo pasar de todo, yo creo. Vale. Allí están peleando a lo mejor contra soldados. Ah, no. Están luchando contra la roca esa de Heez, yo creo. Contra la Roca Negra. A ver. ¿Puedo pasar de aquí a aquí, no? Yo creo que sí. Además, hemos aumentado la duración de la levitación. Así que deberíamos poder. Pues... Pues casi que por los pelos, yo creo. Vale. Ahí va a ser más complicado llegar, eh. Vale. No, hombre. Podríamos haber dado la vuelta, yo creo. Me estoy complicando de más. Como siempre. Vamos, que si caemos podemos subir, yo creo. Pero podríamos haber dado la vuelta por ahí, yo creo. Vale. ¿Y eso qué es? Son como teleféricos. Ah, no. Están transportando rocas. Vale. Vámonos. Uh. Cuidadito. Vale. Vamos a irnos. Rápido, rápido, rápido. Madre. Me van a matar, eh. Vale. Teníamos que haber... ¿Por qué no esquivo en el aire? Soy también un poco tonto, eh. Me complico la vida. Yo siempre a un extremo... Hostias, que nos ha seguido uno de esos. Vale. Cómetelo. Ush. Qué cabrón. ¿Cómo esquiva? Vale. Pues va a esquivar menos. A tomar por saco. Bien. Y cojo vida. Pero va a venir alguno más, así que vámonos de aquí. Vale. Esto es un ascensor. Así que... Bueno. ¿Nos podemos tirar por el ascensor? Vale. Seguimos ahí. Eh, eh, eh. Cuidadito. Uf. Controlando ahí un poco la caída, eh. Vale. Bien. Qué bien lo he hecho, oye. La caída ha sido buena. Vale. Sigue las visiones de Ati. A la zona restringida. Bien. Zona restringida. Por aquí no he estado, yo creo. Yo creo que no. No me suena ahí esto. Vale. Es un charco. Me emociono por un charco. Muy bien. Muy bien. Vale. Eh, eh, eh. Enemigos. Entonces, ¿qué pasa? Vale. Pues ya te has comido una buena hostia. Vamos a pulsar el botón. No sé para qué servirá, pero bueno, lo pulsamos. Vale. Documentos. Suplementos sobre Albany. Vale. Pues enemigos. Bany vienen. Qué buenos hoy con la telequinesis ya, eh. La telequinesis que revienta de más. Vale. Vamos a utilizar la limitación. Uy. Uy. Cómo he esquivado esa. Vale. Cuidado que este es un grandullón de estos. Vale. Cogemos telequinesis. Uh, uh. Vale. Estos combates molan, eh. Cuando estás ahí haciendo una mezclita de telequinesis y levitación. Guau. Qué fortachón. Estoy hasta el juego de los gordotes estos, eh. Son más duros que la hostia, eh. Ese no. Ese no es duro. Se le reviento fácil. A ver qué pasa aquí. Vale. A ver. Guau. Grandullón se va a morir. Vale. Otro. Vale. Uno menos. Cuidado. Uh. Cae por aquí. Eso fue. Una venga la o qué. Venga. Bien. Oye. Pues me los cargo hasta con escudo y todo. Con la telequinesis como la tengo, eh. La tengo súper fuerte ahora la telequinesis. Me los cargo hasta con escudo. Oh. Qué hostia me ha llevado. Qué hostia me ha dado. Esta. Vale. Eh. V. Ahí estamos. Otro. Ahí estamos. Vale. El cuerpo a cuerpo lo tengo muy flojo puesto, eh. Oye. Hay demasiados enemigos. No se acaban nunca. Me he cargado a dos o tres seguidos. Muy bien. Muy útil. Vale. Eh. Seguimos. Golpes van y vienen. Hay veces que tiro cosas que revientan. Que estallan. Que son muy útiles también, eso. Vale. Vamos. A ver. Y esos barriles no explotan. Podrían explotar, ¿no? Un poquito. Un poquito solo. Nacho. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo tengo que aguantar aquí a estos normales? Vale. Telequinesis fuera. No tengo ya. Tengo que aumentar el poder ya, eh. Que sabéis que lo que más me gusta de este juego es la telequinesis. Uh. Cuidado. Vale. Vale. He cogido vida, pero vamos. De puta chorra. Vale. Seguimos matando a este. Vale. Bueno. Ahí. Eh. Telequinesis. Hay que esperar a veces a la telequinesis. A que el objeto llegue hasta nosotros para poder lanzarlo. Y yo muchas veces le doy antes. Pero bueno. No pasa nada. Seguimos cogiendo cositas. Creo que este es el último. Ahí estamos. Eh. Eh. Queda. Pam. Pam. Vale. 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 Hostias. Queda uno aquí. Abrón. Encima es de estos que no me gustan. Son los tiracohetes. Que hacen mucha mella, eh. Los tiracohetes. Vale. Pues. El teleférico es lo que ha venido al pulsar el botón. Que musicote me tiene puesto. Vale. Pues. Que. Estoy esperando a conseguir un punto de control para dejar la partida aquí. Por no tener que venir otra vez hasta aquí, claro. Bueno. Eh. No hay nada que yo vea a lo que es subirse. Podríamos intentar levitar. Pero creo que no es lo ideal. Podría subirme al tejado del teleférico. Tampoco lo veo útil. Ninguna parte pone. Ah. Área desconocida. Que guay. Y. Y cuidadito, eh. Porque el teleférico se está moviendo más. O me parece a mí. Se está bamboleando. Eh. A lo mejor vamos a tener que hacer la libertación. Porque se va a caer el teleférico. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué es esta escena? Está mal. Está más lejos de lo que parecía. Está bastante más lejos de lo que parecía. El área este desconocida. Uh. Uh. Estas áreas así abiertas. Me huelen a bicharraco. Como el bicho ese de un ojo que encontramos cuando la nevera. No me toquen las narices. No me toquen las narices. ¿Llegamos o no? Achú. Me tiene. Se ven desde aquí los brillos azulitos de la vida que han soltado los otros. Qué zona más extraña. De verdad. Dime que hay un punto de control por aquí. Como tenga... Si no hay un punto de control y tengo que volver hasta aquí. Vale. Bueno. Podemos salir ya. Sí. Vale. Multimedia. Tango. Sankarín. Sankaquín. Vale. Eso es para llamar al teleférico. No hay un punto de control. Como tenga que venir otra vez hasta aquí. Si me matan. Va a ser un cachondeo. Tener que volver a montar en el teleférico. Vale. ¿Tú ves algo? Vale. Está hablando con Polaris. Seguimos. ¿Qué cojones? Vale. Se ve ahí como... Un lago. Con bosques. ¿Qué hay aquí? Vale. Archivos de casos. Lo que hay aquí no lo habrá en otro lado. Así que supongo que habrá que explorar esto. Me da un poco de miedo moverme demasiado. Y que me maten por gilipollas. Vale. Pues vamos a seguir en esa dirección. Vale. Solo si miramos hacia allí se ve la visión esta del bosque, ¿no? Pues del lago. A ver, ¿podemos? Claro, es que me rayo un poco. Digo, no podemos. Esos hermanos suecos. Esos hermanos suecos. Ahora se ve un bosque. Acabar un buen rapor. ¡Oh, esa mapas! ¿Eh? Tú, chica. Para un finlandés. Las vacaciones son sagradas. ¿Qué me estás hablando? ¿Y esta puerta? Marca de aquí. Si esto parece el sacado del Señor de los Anillos. ¿Ati? O sea, que Ati está de vacaciones en esta zona. Ahí está la puerta ahí al lado. ¡Ja, ja, ja! Me extrañaste. Uy, a ti. ¿Alguien meó en tu calcetín? No te preocupes. La corteza no hace una herida. Lo hiciste bien. Toma mi radiocassette. Prestado. La canción es un regalo de mis amigos para ti. ¿Qué pasa aquí? Te llevará a través del laberinto para hacer tu trabajo. Vale, esto será para el laberinto. Lo que nos ha dado es un cassette que nos va a valer para el laberinto del cericero. Pero... Vale, pues un punto de control. Vale. Pero qué movida más rara ha pasado aquí, ¿no? Y habéis visto la puerta igual que yo. Es una puerta muy parecida a Minas Tiris del Señor de los Anillos. ¿Qué cojones? Y aquí hay algo más. Tiene que haber algo. Aquí tiene que haber algo escondido. Algo, un secreto. Algo... Me caigo. Un poquito más y me caigo. ¿No hay nada más? Vale, pues parece que no hay nada. Podríamos explorar todo esto, pero yo creo que sería inútil. Aunque esa puerta me llamaba realmente la atención. Porque tiene que existir esa puerta en algún sitio. A ver, no era ahí. A lo mejor es esa la puerta. Oye, nos falta una linterna. De verdad. En este juego tan oscuro, el personaje es una linterna. Esta es la puerta. Esta es la puerta. Además ha sonado y todo. De verdad parece una puerta, joder. Esto parece una puta puerta. Pero en serio. Este juego necesita una linternita al personaje. Vámonos de aquí. Habilidades. ¿Qué tenemos de habilidades? Vale, pulsa C mientras le evitas para golpear el suelo. Oye, puede ser muy útil. Duración de levitación. Vamos a golpear el suelo. Me mola. El típico golpe. A ver. Viaje rápido. Bueno, pues ahora sí. Tenemos que ir a investigación. Laberinto del sincero. Oye, ¿podríamos haber ido antes directamente? Soy un poco... Pues normal, ¿no? Sí. Sí. Bueno, voy a ir dejando el vídeo. Mis viciados y viciadas. Yo creo que está bien. Pasaremos el laberinto en el siguiente vídeo. Y no. No tengo ni idea. De si será más fácil pasarlo ahora, ¿no? Pero bueno. Habrá que probar. Entonces voy a dejarlo aquí. Mis viciados y viciadas. Ahora sí. Espero vuestros comentarios. Seréis mi cuenta de Instagram. Aunque la tenga un poco inactiva ahora. O hazme que oficial. Os enteraréis de cuando empiece a subir novedades y demás. Y bueno. Pues a ver si saco tiempo para hacer todo. Todo lo que pretendo hacer para el canal. Y espero que estéis ahí como siempre apoyándome. Que os lo agradezco un montón. Mañana más y mejor. Y mañana más y mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!